Bueno, 13 horas, 6 minutos en la República Argentina y la mayoría de quienes se sienten acá son amigos y eso es lo lindo, poder charlar ¿Cómo estás Ángel Rinaldi? Bien, muy bien Gracias por la invitación No, por favor, el abuelo Esas son las cosas de la vida Sí, la verdad que sí Viste, hay gente que dice No, no quiero que me digan abuelo No, no, yo estoy fascinado Enamorado de mis nietos Y una cosa que nunca podía Bueno, te dicen eso Atención porque es un estado del ser humano totalmente distinto Totalmente distinto Te cambia el chip Ah, sí Sí, sí, te cambia totalmente el chip Uno juega a la altura de ellos Cosas que yo nacía con mis hijos Claro, claro, claro Es fascinante La verdad que yo se lo digo El día que los tengan Se van a dar cuenta de lo lindo que es Y contame ¿Y te cambia también la forma de ver el día a día? Sí ¿Hasta tu empresa? Sí, sí, te cambia Digo, tampoco También es un tema de la historia Uno llega hasta esta altura de la vida Yo tengo 63 años Y uno empieza a tomar decisiones Con respecto a la vida ¿Viste? ¿Seguís o no seguís? ¿Parás o no parás? ¿Cambiás de estilo de vida? Algo hay que hacer Porque yo creo que pasar de mucho a nada Tampoco es bueno No, no, no Pero yo creo que se puede establecer algo en el centro ¿Viste? Donde vos te sientas cómodo ¿No? Y empezar a... No sé qué es yo Uno le empieza a salir energía para hacer otro tipo de cosas Ah Este... No sé por qué Pero a mí al menos me pasa Este... Ahora a tanto me aparecen todavía las ganas de volver otra vez a trabajar en alguna cámara ¿Viste? A ver si podemos hacer algo Claro Y bueno Aparte con la experiencia ¿Viste? Tenés la experiencia de haber vivido mucho de lo que estamos viviendo hoy Exactamente Este... Qué sé yo Los orientales lo hacen Buscan al abuelo Este... Venga y cuente su experiencia No porque uno sepa más ¿Viste? No Si uno va para atrás Y uno se acuerda Como reprochamos a nuestros viejos ¿Viste? Como si no Digo, ¿qué sabrá? ¿Viste? Siempre venimos con la historia vieja Y esto no es una cuestión de la historia vieja Es tratar de aprovechar la experiencia Nada más que esto Punto Mal, bien, equivocado Nos pudimos haber equivocado Pero ver qué hizo Y a lo mejor algo de eso se puede aplicar hoy Sí Sin hacer tampoco un esfuerzo de querer imponer una idea vieja Pero de las ideas viejas surgen ideas nuevas Entonces, este... Bueno, y ver que uno puede sumar, ¿no? Yo te... Hace años nos conocemos muchos Y por suerte Este... Y hace un ratito hablaba de... De tu relación Con gente de una villa cercana a tu fábrica Sí Y que los llevabas a trabajar De la fábrica Sí Y que no eran empleables Porque le faltaban cosas básicas Sí Eso hoy sigue siendo igual O se potenció No, está peor Está peor Está peor Y viste, salió una cifra la semana pasada Es preocupante Donde están los niños, estoy hablando, ¿no? Que más del 40% de la población de menor edad La mitad de los pibitos Bueno, entonces Pensá que hoy tenemos un nivel de subsidio enorme Y esos chicos cuando tengan Mañana la edad de... De los 18 y 6 O la edad que vos quieras Sin tener un nivel de educación Y creo que vamos a seguir sumando Si no hacemos algo ahora Seguimos sumando subsidio ¿Eh? No tiene otra forma ¿Cómo sostenés a esta gente? Estos chicos no son responsables ¿Qué te ocurría a vos con esos chicos? Que hoy deben ser padres Sí ¿No? Debes, calculo que sí Que vos los ibas a buscar Bueno, venía a trabajar ¿Y? No, en realidad le faltaba lo que Viste, lo que uno siempre dice La famosa educación De la cultura del trabajo, ¿no? De saber que trabajando Y empeñándose Uno sostiene la familia Crece, educás a tus hijos Y en realidad le faltaba todo eso Y era muy difícil de entenderlo Porque era como una idea, digamos Que vos digas Bueno, no tengo los medios No tengo los recursos Estoy en un lugar que no estoy cómodo Todo eso es un argumento que son válidos Ahora, cuando no tenés respuesta El por qué Realmente es preocupante Eso quiere decir Que tenés un problema de educación Muy serio Muy serio Pero se daban casos Que no sabían tomar el colectivo No, eso sí A mí fue la primera Mirá, de grande me pasó De que la primera reunión Que hice con un grupo Que venía de Zona Norte Y los traía En un lugar que yo tenía en Palermo Porque dije Bueno, yo tenía una fundación ahí Dije Bueno, empecemos a hacer algo En realidad todo esto viene Porque yo necesitaba Mano de obra calificada Es decir, acá nadie hace Dije, bueno Y bueno Vamos a tratar de armar nosotros Una mano de obra calificada Los preparamos a medida Los preparamos a medida Claro Y le damos una salida laboral Y no me acuerdo Si tienen un horario X Y llegaron dos horas después Digo, pero bueno Llegaron dos horas después Y le pregunté Digo, ¿qué tal? Digo, ¿y qué pasó? Me dice, no Lo que pasa es que no Llegamos No sabíamos cómo salir Y bueno Pero nunca habían salido No sabían lo que tomó Era un colectivo Dije, bueno Acá empezamos Tengo que empezar al principio No solamente darle Las herramientas Para tener una salida laboral Sino vamos a tener que empezar A educar de otra manera Y ahí me preocupé mucho Porque digo Si no tienen Les cuesta salir De su entorno Como si fuera una cárcel ¿No? Si te descuidas Sí, sí Hacer una cárcel Y ahí no me he dado cuenta De ese tema Y la mente Digo, bueno Es un punto Que para mí es importante Que en realidad Esto ya pasaron Muchos años, Eduardo Y dije, bueno Esto tal vez Las cosas pueden ir mejorando Pero no lo veo Eso A mí lo que más me preocupa Lo que más me deprime Todo esto Es que veo en decadencia Todo esto Que a veces se pone peor Es porque en realidad Nadie A nivel de Estado Estoy hablando Pero de los últimos 30 años Nunca nadie ha hecho nada Eh, Luciano Luciano, usted Ahí está Fijate La entrevista Que le hice al doctor ¿Te acordás Que hablábamos Del tema pobreza Que lo traje acá Está en el portal nuestro Ahí está la nota ¿Por qué él habla de esto? No recuerdo el nombre Ahora Que lo traje acá Que habló de pobreza Que dio la charla En el Rotary Este Y él decía lo siguiente Dicen, mire Eh Clase media Tenés dos chicos Tres Sí Pero esta gente De necesidad extrema Tienen diez Sí O sea que En proyección Eh Vamos a tener Multiplicado por diez Por quince Esta situación que vemos hoy Y es lo que estás diciendo vos Esto Esto Si no lo paramos Parodi Exacto El doctor Parodi En realidad Pararlo significa hoy Es generar algo Para que Todas estas familias Que están Empezar a plantear algo Desde hoy Es política de estado Sí Totalmente estado Cambian los gobiernos Y el trabajo Debe seguir adelante Exactamente Pero nadie Vos fíjate Si ya tengo unos cuantos años Yo no escucho nada de eso Lo único que yo escucho todos los días Es Cómo vamos a votar este año No veo ningún programa A nivel de educación Porque educación no veo nada Lo único que veo Es saber Educación básica ¿Qué es esto? Básica Puramente básica A ver La que tuvieron tus abuelos Sí Mis abuelos Que era educación básica Nada más que básica Sí Bueno eso también tiene mucho que ver Atenti porque eso Lo aprendimos vos y yo En casa Nuestros hijos Lo aprenden en casa Y si vos no nacés No nacés en un lugar Donde se va a trabajar temprano Llega tarde Esfuerzo Sacrificio Y los logros De acuerdo a tu esfuerzo Y sacrificio No lo vas a entender nunca Sí Pero en eso lo entiendo Pero cuando vos tomás Una generación Como la que hoy Tenemos tres Cuatro generaciones Con esta situación Es que Si tomás Esta última generación Y su padre tuvo No tuvo una educación Que tenga que ver Con el trabajo Y vas para atrás Y si vos no transmitís Eso es muy difícil Llegar a solucionarlo A nosotros Nos han transmitido Porque ellos venían Con esta cultura del trabajo Ahora si en algún momento Lo hubieras cortado Tal vez a nosotros Nos lo hubieran dado Cultura del trabajo En algún momento Se les cortó esto Hace Yo creo que un mes ya Fue de los primeros Cortes y marchas Acá en la 9 de julio Estábamos con el móvil De Canal 26 Temprano La primera mañana Entonces le digo Al periodista Que estaba en el móvil Tomá alguno De los que están ahí Que quiero charlar Bien Quiero charlar Quiero entender Lo que están haciendo Bueno Auricular ¿Qué edad tenés? 19 años Bueno No te llamás Fulanito Contame ¿Trabajás? Sí Dice Yo trabajo De lunes a viernes De 8 a 12 Limpio parte de las villas Ah Digo Mirá que bien ¿Y te pagan? Sí, sí Dice Me pagan 9 mil pesos Por hacer esto Ah ¿Y quién te paga? Eh Dice No me diga No me pregunte eso Digo No, pero alguien te paga Y bueno El de arriba Pero mire Que también Me dan la tarjeta Del Banco Nación Que son 5 mil pesos O sea 5 y 9, 14 Pero yo voy a ir a estudiar Me repitió 3, 4 veces Digo Contame lo siguiente ¿Tu mamá y tu papá Están ahí con vos Ahí marchando? No Y acá viene Presten atención a esto No Mi papá trabaja En una empresa En el puerto Hace muchos años Mi mamá es enfermera En el hospital Pero yo voy a ir a estudiar Yo voy a ir a estudiar Ah, bueno Y ahora ¿Por qué no estás trabajando? No, porque esto es parte del trabajo Listo Chao Bueno, chao Etcétera Digo Mirá que Mamá y papá Estoy seguro Que a ese chico Le dicen Estudia Estudia Porque los dos laburan O sea Pero un miserable Político puntero O como sea Le pone la plata Arriba de la mesa Le dice Vení con nosotros Ojo Porque ahí Ahí está esto Que vos decís Rompió Alguien rompió esto Y en la política Lo rompió Y pero no tenga duda Porque mamá y papá Laburan Cuando el chico Pone mamá Trabaja Papá también Hace años Ahí tiene el ejemplo Ahí está Ahora Del otro lado Le ponele a un pibe De 19 años 14.000 mangos Sobre la mesa Y después decir Andá a trabajar ¿Qué voy a ir a trabajar? Seguro no va a ir Pero es muy humano Si vos te pones la plata Arriba de la mesa No vas a trabajar No vas a trabajar Ahora ¿Cómo lo arreglas esto? Y si no tenés una política Y ahora sí Es una política de Estado Pero una política Que esto De esto sí Tiene que haber un acuerdo Porque en realidad Con la educación La salud La justicia Y la seguridad Tienen una política de Estado Que no es Ni de este gobierno Ni del que viene Ni del que tuvo Exacto Va mucho más allá Ahora Desde que apareció La democracia En el 83 hasta ahora Yo no he visto Ni una sola política de Estado Involucionamos Sí, sí Y luego hacemos A ver cómo nos podemos pelear Y quién agarra Y acá Viste Es una pelea El queso está Es una pelea Entre corrupción Y inoperancia La verdad La pelea es esta Entre el inoperante Y la corrupción Y nosotros tenemos que votar Entre inoperantes Y corrupción Y una cosa de locura Ahora vos En el medio De todo esto Que estamos hablando Tuviste tu empresa Comenzó tu papá Siguieron con tu hermano Y siguen Y la familia En el medio Tuviste creciendo Y surfeando A esta Argentina Dejás la salud Ahí adentro Yo siempre me acuerdo Cuando mi papá Decía Boventano Él vino acá en el 49 Y decía Este es un gran país Siempre tengo una segunda oportunidad Y es cierto Mirá Siempre tengo una segunda El único problema Te quita la salud Él se murió en los 72 Él te decía eso Él se murió en los 72 años Y todavía se seguía Cociendo los pantalones Viste Los zapatos Los remendaba todo Porque venía con esa cultura Entonces te dice Si vos cuando esto Transladas con los años Te das cuenta que es eso Si agarrás cualquier empresario Pyme en Argentina Sí, es cierto Es que uno está deprimido Está desgastado Y cuando le va bien Estás pensando A ver cuándo le va a ir mal Y cuando le va mal Ya sabe que no le va a ir bien Digamos No quieres estar bien O estar mal Es tener una estabilidad Mental Espiritual Tranquilo Tranquilo Si nadie quiere ser El mundo quiere tener una vida tranquila Me dice un amigo El otro de hace poco Yo me acuesto con dos problemas Me levanto con cinco Sí señor Y vos pensá Y agarrá a cualquier pyme Que hoy le digas Decirle un domingo Ya el viernes Cuando sale de su empresa Su fábrica de negocio Dice Menos mal que hoy es viernes Sábado descansa El domingo Tiene la cabeza colgada Otra vez con el pincel Y a ver el lunes ¿Qué hacemos? Esto es triste Y terrible Porque tenés el personal Que te está mirando Y dice ¿Qué hacemos? Encima sos un ejemplo Ah claro Cuando vos llegás a la empresa Vos sos el ejemplo Ellos te están mirando A ver que Digamos Uno depende de la gente Que vos contratás Y ellos también dependen De lo que vos haces Cada decisión que vos tomás Entonces cada decisión Que vos tomás Es muy importante No solamente para uno Sino para todo tu entorno Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Porque eso genera niveles de estrés Y eso pasa en la PYME Ah miércoles Porque vos a cada uno Conocés la familia Hacia arriba, hacia abajo Hacia los costados ¿No? Sí, sí Y vos ves el estado Que están hoy Y vos decís La verdad Es un poco lo que uno ve Hace tantos años La PYME El único sostén Que tiene cualquier país Del mundo Y en principalmente Argentina Es la PYME Ahora la última Que uno le mira A ver que Pues la única que genera La única que nunca Va a terminar cerrando Antes de cerrar una empresa Se funde el empresario Esto es así Se funde todo junto Están de los otros Pero en líneas generales Que yo conozco Cuando cierran Se van todos Todos se van a la lona Y son los que tratan De pensar en la productividad Son los que tratan De retener a la gente Son los Y nunca se vio Ningún programa De incentivo Para la PYME Que es lo que funciona A nivel mundial La usan El nombre Lo usa todo el mundo PYME Está recontraquemado Y gastado Y hasta con este Hasta con el gobierno Actual Los cuales yo no Ni defiendo Ni estoy en contra Porque cada uno Hace lo que le parezca No hay ningún plan Incentivo Hace tres años Vamos por el cuarto Nada Incentivo Lo único que yo veo Es una competencia atroz Entre el Estado Y las empresas PYME A ver quién se lleva La torta De todo esto Por supuesto Las PYME No tienen poder Quién se lo lleva Al Estado Por eso las tasas El 60% Por eso Y vos decís Ahora ¿Qué van a pensar Ahora cuando faltan Los últimos cuatro meses? Que el privado No se mueve Porque yo acá Lo siento a todo Y las cámaras Y van y golpean Entonces dice Café uno con funcionarios Dos cafés Otro cafecito Cabrales en fortuna Porque tres cafés Cuatro, cinco Ahora se van Y bueno Y ahí quedó Y quedó todo ahí Ahí quedó Y no es de ahora Está ahí Parodi Bueno Escuchá Y escúchenlo Comparto Es una entrevista Que hice el año pasado Con el doctor Parodi Que habla Del tema pobreza Presta atención Esto surgió En el estudio Matemático Parodi Ustedes si quieren Escuchar entera La entrevista EduardoSerenelini.com Yo lo había escuchado En otro programa El año pasado Lo entrevistamos Fíjate Las cifras que él da No son de ahora No, no Exacto Es un arrastre Entonces Pero la proyección Está perfecta Exactamente Ahora eso Él se da cuenta Yo lo escuché En varios programas Que le han pegado También Porque han dicho Cosas que son Duras Pero no son duras Es la realidad Y ahora Uno mira el historial Y digo Esto no es de ahora Esto tiene más de 40 años Ahora en 40 años Nadie ha hecho nada Sabiendo que esto iba a ocurrir Lo más fácil Meter la plata En realidad La plata tuya No la del funcionario No, no, no Seguro Tomá Tomá Y con eso No me molestes ¿No ves que le dice Le doy plata Para que no salgan a molestar? Ya está Cuando tenés gente Imagino yo Especializada Que puede estudiar Y seguir O si no la tenés Llamá a este doctor Llamá y decís Bueno doctor Vamos entre todos Algo interdisciplinario Y yo No se hace No Y creo que a nadie le interesa hacerlo También disculpen Esto Esto no lo escuchás ahora Escuchás hace mucho tiempo Escuchás un montón de gente Escuchás que esto Hay una realidad Pero sabés que se muere ahora Dentro de un segundo Te va a aparecer otra noticia Que tapa esto Y a la larga de esto Y seguimos perdiendo tiempo Y yo no lo voy a ver Pero yo espero Que al menos Mis hijas No sé si lo van a llegar A ver algo Que ya son grandecitas Pero mis nietos Espero al menos Que puedan ver algo Que puedan vivir En una sociedad Tranquila Yo sé que el mundo Está dando vuelta Pero las cosas Van cambiando Pero son cuestiones Más que nada Con lo político Económico Lo nuestro Tiene que Es más de fondo Y me alegra Esto que planteas Quiero colaborar Porque creo que Todos nos tenemos Creo No estoy convencido Todos Desde nuestro lugar Tenemos que involucrarnos Todos Sacarnos No digo política Partidaria Involucrarnos Cada uno del lugar Sacarnos el mote De que Típico De lo nuestro Como argentino Que creemos Que la sabemos todas Que somos los dueños De la verdad Y nadie duele la verdad Yo tengo un pensamiento Vos tendrás otro Podemos sentar Diez pensamientos distintos En algunos Tenemos que coincidir Bueno Coincidamos en dos O tres pensamientos Y llevamos adelante Y el que viene también Exactamente Bueno Está bien Sin proponérselo Nuestros abuelos Nuestros padres Lo hicieron Sí Sin proponérselo Sin proponérselo Salía espontáneamente Solo creo que hay un Dato no menor Que fue denominador común La necesidad Sí Ellos llegaron a Argentina Con necesidad extrema Y esa necesidad extrema Lo llevó a trabajar ¿No? Me parece Vos acabas de decir Tu viejo Se surcían los zapatos Los pantalones Bueno Y también nos hace falta eso Veinte fábricas en el mundo Una de las veinte La de Don Rinaldi Las venecitas Que conoce todo el mundo O sea No tenía necesidad De hacerlo Pero él sabía Que con más Te daba menos Sí Eso me lo dice Un amigo mío El doctor Tomeo Edu Nuestros padres Con más Nos daban menos Nosotros con menos Le damos más Sí Y es un error Sí No sé que es cierto Gracias Ángel No por favor Gracias a vos Gracias Ángel Rinaldi El Locutorio El Locutorio Conexión directa a la información